Duró cuatro horas para agarrar transporte al trabajo, se me hizo tanto complicada la situación que tuve que renunciar, a veces me tenía que venir caminando tarde o hora por ahí. Soy enfermera, esto afecta en general a todos, tanto a mi compañera de guardia como a los pacientes. Mira, uno se levanta a las cinco de la mañana y llega aproximadamente al trabajo a las ocho, ocho y media de la mañana, eso afecta. Gracias por ver el video.